Mortal 1049 Maestro, ¿usted no grabaría con CX Vizini? Maestro, ¿usted no grabaría con CX Vizini? No, 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 no Ay Hay que hablar de negocio Maestro, ¿usted no grabaría con CX? No, no No, yo no Ay, ay Maestro, bueno, ya eso es personal entonces ¿O es por dinero? No, maestro, yo no tengo nada personal Vuelve y le repito No, no, espérense No, no, porque usted no tiene nada personal, por ejemplo ¿Tú podrías grabar con él? ¿Verdad? Claro Dígame Si usted no tiene nada personal con él, ¿usted podría grabar? Pues eso no, no No, maestro, yo no Dígame usted, ya eso viene por mí ¿Y si yo no quiero grabar? Ay Con él y yo frángel ¿Usted va a grabar con él y yo frángel? No, yo no grabo con... Yo no estoy ni grabando ahora mismo Oh La última colaboración que yo hice fue con... ¿Por qué usted lo está grabando? Soy Crazy Design Dura, dura, dura Crazy Design Ahora estoy... Estoy en un nuevo proyecto, maestro Estoy en un nuevo proyecto Porque estoy... Estoy por sacar... Estoy por sacar... Ajá Lo que es un misterio de Lirocha, un CD mío Ok Lo que es Lirocha el sofoque Ok El mejor de la nueva escuela Estoy por sacar... El mejor de la nueva escuela El CD mío ahora ¿Pero se va a llamar el mejor de la nueva escuela? ¿O es que usted es el mejor de la nueva escuela? Sí, el mejor de la nueva escuela se va a llamar Se va a llamar Oh El mejor de la nueva escuela Sí ¿Usted es el mejor de la nueva escuela? ¿Usted es el mejor de la nueva escuela? ¿Usted va a poner ese título al... Al... Al mistake? No, yo le voy a poner ese título Pero también me están dando ese mérito en la calle ya Oh Gracias a papá Dios los fans Oh Y todo... Todo... Todo público Oh Me la está dando ya que en verdad Sí Me lo merezco ponerme el mejor de la nueva escuela ¿Qué? ¿El mejor? ¿De la nueva escuela? Claro, maestro ¿Y usted no duda? Maestro, usted es revelación del año entonces ¿Verdad? Si es el mejor... Entonces es revelación del año usted ¿Cómo es? ¿Usted es revelación del año entonces? No sé El pueblo es el que habla Pero si usted es el mejor de la nueva escuela El pueblo que habla, maestro Si usted me... Se está encharcándome, maestro Se está encharcándome El pueblo que habla, maestro Dómalo, yo pregunto Si usted es el mejor de la nueva escuela Ya, ya, ya ¿Cuántos temas usted pretende pegar Antes que termine este año? Eh... Por ahí van... Cuatro o cinco Cuatro o cinco Cuatro o cinco Cuatro o cinco Ya... Entonces la meta suya está en los soberanos La meta suya está en los soberanos Para el año que viene La meta suya está en los soberanos Claro que sí ¿Como revelación del año? Claro que sí, claro, claro que sí ¿Como revelación...? Estamos trabajando para eso, maestro Lo mío es escalar Donde están los grandes Lo mío es escalar donde están los grandes Ya yo... Ya el formato mío del barrio Del guero Sí O sea, cuando empezamos Ajá La tiradera Sí Y puya pa' fulano Sí, sí Usted soltó eso ya Dígame, maestro Usted soltó ya todo eso Ya nosotros soltamos eso, maestro Porque aquí ahora mismo En tiradera Y cosas así No hay beneficio O sea, ahora mismo no hay beneficio con eso Ahora es... Sí Ahora se habla El que más conecte con el público El que más pegue tema Y el que más trabaje Y gracias papá Dios Yo soy uno de los que está más trabajando Y estoy pegando tema Ya... Los tigres saben que es lo que es Con usted hay que hablar ahora mismo Usted es el papá Upa de la matica Usted es el de la vaina No, maestro Yo no soy el papá Upa Yo soy uno de los que más está trabajando ahora mismo Ok Yo soy uno de los que está puesto para los míos Ya Estoy puesto para los míos, maestro Ya ¿Cuándo sale el mistake? Gracias papá Dios Dígame ¿Cuándo sale el mistake? ¿Cuándo está listo eso? Eh... Quiero... Ya quiero lanzarlo cuando venga de Europa Si Dios quiere me lo permite ¿Cuándo está partiendo para Europa? Para Europa Eh... Este día primero ya Saliendo este mes Ya Si Dios quiere me lo permite Ya saliendo este mes Ya Ya Gracias a todo Todo ese público que está ahí esperando Que voy para allá Ya Soy el pecado ¿Tú sabes cómo es, maestro? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, maestro! ¡Maestro, qué usted va a hacer con ese... ¿Uno va de Granal Avenida para allá? ¿Qué usted va a hacer con esos dos primeros millones Que usted va a traer de allá? ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué tiene pensado hacer? ¿Allá o...? Aquí, aquí, con los dos millones Que usted se va a ganar, los dos primeros millones ¿Qué usted pretende hacer? Cuando usted venga No, 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 yo no sé Porque cuando yo venga aquí, yo lo que lo cojo Variado, maestro, yo paro aquí en mi casa Y pienso, ¿cómo lo voy a inventar? ¿Cómo lo voy a hacer, me entiende? Pues yo no soy un loco, maestro Usted sabe lo que uno lo que quiere Tirar para un riconcito O sea, alguien mañana, tranquilo, maestro Vamos a comprar jipetas Y vamos a comprar esto No, 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 tranquilo Yo soy tranquilo y sereno, a mí nadie me pone cohetes Yo tengo 24 años Y sé lo que quiero Guay, qué bueno, gracias Lido Chao Gracias Lido Chao por estar con nosotros Un abrazo Gracias a usted, maestro, gracias a usted Ahí está, bye bye, adiós adiós Y eso, con las 5 de la tarde Bueno Dame ahí, tengo que irme a comercial allá Está bueno ya Viene Carlitos Huey con nosotros esta noche Hacerlo Esta noche Llore, cuidado Hay como un temor, ¿eh? Hay como un temor No, yo no creo que él te haya asustado Mardo, yo no creo que él te haya asustado No sé quién no puede estar asustado Después que tiros el tema Sé quién no puede estar asustado ¿Cómo se piensa que él? Ya salió un jodido de los mensajes porque él se asusta ¿Por qué? ¿Por qué usted no puede estar asustado? Señores, ¿usted no puede estar asustado? ¿Por qué usted dice yo le voy a dar full en la galleta? ¿Usted no puede estar asustado? ¿Verdad? ¿Usted tiene que resolver? Bueno ¿Se quién no puede estar asustado? ¿Por qué va a dar full en la galleta? ¿Puede ser? ¿No aparece? Hola, buenas noches Señores, ¿se quién no puede estar asustado, eh? ¿Se quién no puede estar asustado, eh? Señores ¿Eh? Con nosotros está Se qui vicini Ya, 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 ya Señores Ya yo no estoy en tiradera Saludos, buenas noches Saludos, buenas noches Ya yo no estoy en tiradera Ya yo no estoy en tiradera Esos son problemas de él Ya yo no estoy en tiradera Esos son problemas de él Yo no le voy a responder Yo no le voy a responder Ni voy a hacer un tema tampoco con él ¿Eso dice el hilo cha? No, maestro ¿Eh? Maestro, ¿por qué usted se metió a hacer esa tiradera? ¿Eh? Vamos a ver ¿Por qué usted se metió a hacer esa tiradera? ¿Por qué? Tú sabes que yo soy un preco, maestro Me gusta sentir el ki a los tigres Oh A ver que lo sé Ay, 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 ay Maestro, ¿usted está buscando que le respondan eso? ¿Usted está buscando hacer qué? ¿Con esa tiradera? ¿Por qué es una tiradera, maestro? ¿Lo que usted ha hecho? Un coco rico para que respeten los tigres Oh ¿Para cuáles personas usted pensó o está hecha realmente? Porque uno está haciendo cabeza, uno está haciendo cerebro, ¿verdad? Pero no sabe si se acierta ¿Cómo te piensas? No, no Yo creo que eso es para el hilo cha y para el alfa De mi punto de vista No sé por qué Usted tira Usted tira Usted tira unos fuetazos Tira unos relampagazos Que no sé por qué Realmente es un tema normal Un tema comercial No, no hay nada Ya, ya, ya Ya ¿Por qué usted mete códigos? Porque hay unos códigos Hay unos códigos Muy claros, muy precisos ¿Eh? El que tenga ojos que vea Y el que tenga voz que hable Y el que tenga ojos que... El que tenga oídos que oiga Usted está buscando problemas Usted está buscando que le tiren Que le devuelvan el maestro ¿Qué usted está buscando en este momento? ¿Verdad? No, maestro ¿A sinceridad? Es que no me van a devolver ninguna Porque el pago, el supply No tienen ello para devolverle a usted, maestro No creo Ay, 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 ay Maestro, ¿por qué usted no hizo un tema limpio totalmente? Sin mencionar gente, ni mencionar claves Bueno, limpio ¿Cómo que limpio, bárbaro? Yo, ¿y cómo este hombre va a decidir que este tema es limpio? Mi hermano Es limpio, bárbaro Porque yo no menciono a nadie ¿Por qué usted está metiendo la clave de los temas de los archirrivales? Pregúntame la sé aquí ¿Puede directo para alguien o para quien le sirva? ¿Para quien le sirva? Ay, ¿pa quien le sirva? Yo tengo un sombrero Es que es un sombrero al aire Si usted quiere coger un tipo Porque usted te lo coge Hermano mío Pero yo estoy enfocado ¿Eh? Yo estoy enfocado Yo estoy enfocado realmente En lo mío Maestro ¿Eso fue una estrategia de sus manejadores? ¿O una estrategia suya? Porque usted está con sus manejadores todavía, ¿verdad? Claro que sí Déjame llamarte a Marga A ver si ¿Eh? ¿Maestro, usted está seguro? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Señor a ver qué? Gracias, Enki, por estar con nosotros, mi hermano Gracias, 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 gracias El tema lo pueden oír simplemente en la emisora Amortal 104.9 ¿Un tema exclusivo? Sí, exclusivo Todavía nadie lo tiene Todavía nadie tiene el tema Porque vamos a trabajar de otra forma Vamos a trabajar con una plataforma de radio Oh Wow ¿La calle se quedó huélfara entonces con esto? Eh, no, 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 no El tema va para la calle ya la otra semana Pero con un video bien hecho, tú sabes Porque el tema tiene un potencial Igual que el que lo que con que lo ofrece Sí Yo no creo que me pase lo mismo Ok Yo no creo que me pase lo mismo Que hicimos un video desesperado, tú sabes Porque no me da recursos y las cosas Sí Yo no quiero verme igual con este tema Qué bueno, qué bueno De verdad que gracias, gracias Enki por estar con nosotros Un abrazo, hermano Gracias, gracias Pa'lante, pa'lante, ahí está Segui Vicini Señores, vámonos, vámonos ya Mortal 104.9